Bueno Camilo, cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Cuántos años tienes y qué estamos haciendo? Estamos usando café y tengo ocho años. ¿Y qué te parece este proceso con tu abuelo? Me parece bonito. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas tú como capicultor aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta? Ocho años. Como ocho años. ¿Sí? ¿Y qué mensaje quieres darle a la gente sobre la sierra y su café? ¿Y qué mensaje es? Que sigan para adelante con el café y sean caficultores como mi papá y que el café siga para adelante. ¡Eso! Muchas gracias. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Caficultor. ¿Sí? ¿Quieres ser caficultor? Sí. ¿Y has aprendido mucho del abuelo? Sí. ¿Qué es la parte que más te gusta del café? Coger café y tomar. ¡Guau! Bueno, muchas gracias por tu entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!